El pasado viernes 12 de septiembre se inauguró oficialmente en el Salón San Martín de la Municipalidad de Pueblo Libre el Museo Itinerante de la Biblia, en un evento que contó con la presencia de distinguidas autoridades del distrito y de la Sociedad Bíblica Peruana. Durante la ceremonia se expresó con mucha alegría el agradecimiento de la Sociedad Bíblica Peruana al Distrito de Pueblo Libre, por abrir sus puertas a una exhibición que no sólo tiene un importante valor histórico y cultural, sino que destaca la necesidad de rescatar los principios bíblicos con los que se fundaron muchos estados. Nosotros como Sociedad Bíblica Peruana estamos comprometidos a difundir todo lo que tiene que ver con la Biblia y su mensaje y también ser de alguna manera agradecidos con este legado que tenemos por el impacto que ha tenido la Biblia en nuestra nación. Sabemos que los valores de la Biblia son valores inconmovibles, valores que son permanentes, sólidos, en los cuales se puede fundamentar no solamente la vida de una persona, sino también toda una nación, una sociedad, si quiere ser una sociedad justa, una sociedad fundada en la verdad, en las virtudes que la palabra de Dios promueve. Albán Parodi también manifestó su interés de que este museo itinerante esté presente en otros distritos de la capital, así como también en otras ciudades del país. Adelantó que la próxima exposición será en el distrito de Magdalena, en la plaza Tupac Amaru, del 11 al 19 de octubre, y que pronto formará parte de una muestra permanente cuando se inaugure el Centro Cultural de la SBP. Porque sabemos que otros compatriotas también quieren ilustrarse, quieren tener mayor conocimiento de cómo se formó este libro sagrado, y sobre todo ver que es un milagro todo este proceso de formación. A veces uno está tan acostumbrado a tener una Biblia impresa en casa, que no es consciente de todo ese proceso que ha habido a lo largo de cientos de años para formar este canon de las Escrituras, para que intervengan autores de diferentes culturas, de diferente procedencia, de diferente nivel social, cultural, racial, escrito en diferentes continentes, y sin embargo, con una unidad en su mensaje, que es algo que solamente la inspiración de Dios puede lograr. La Biblia no es solamente un libro, y muchos de nosotros lo sabemos. Tenemos hoy en día traducciones muy actuales, muy fáciles de entender, con las cuales nos damos cuenta que este es un libro para toda época, para todo tiempo, y es además un libro no solamente para conocer, sino también para aplicarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros creemos le puede traer desarrollo a nuestro querido Perú, que tanto necesita los valores de Dios. Todos ustedes la escuchan seguramente en sus diferentes congregaciones, parroquias, escuchan partes de ella, pero el interés de sociedad bíblica no es solamente poner el libro en su mano, sino que también ponerlo en su mente y en su corazón. Hoy día, en este acto, rendimos homenaje a quienes cultivan la lectura bíblica diaria, como en el caso particular mío, que todos los días leo una parte de la Biblia, inspirándome quizás en ese mensaje que Dios nos da, y nos encontramos nosotros mismos a preguntar qué hacemos en este mundo, cómo hemos venido y para qué hemos venido. Entonces, esto nos indica que hemos venido a servir al prójimo, de manera pues que yo les ruego a ustedes que todos los días lean un capítulo de la Biblia, cual fuera, son mensajes que nos identifican y entendemos a qué hemos venido acá, en este pasaje transitorio de la vida, porque de la vida, pues no se extingue, se extingue la vida, pero el espíritu sigue latente y en otras dimensiones. De manera pues que, sin más preludio, le doy nuestra cordial bienvenida y declara inaugurada esta exposición. Muchísimas gracias. Luis Rosselló Carrillo, en un detalle que caracteriza al Distrito de Pueblo Libre, hizo entrega del solapín institucional a las autoridades de la SBP. Los representantes de la Municipalidad, a su vez recibieron de la Sociedad Bíblica, dos bellos ejemplares de la Biblia en traducción Reina Valera Contemporánea, como muestra de gratitud por la acogida, para luego iniciar un recorrido por toda la exhibición. La exposición se realizará hasta el lunes 22 de septiembre, en la Avenida General Bibanco 859. El ingreso es libre.